A ver que por aca Abajo hay un hombre bestia Epa ese piro Entonces venimos de aca Venimos de aca Venimos de aca Ah listo no? Si esta listo dale Epale Mi runa Se fue, se fue Muchas manchas de sangre Son dos Me pierde, me pierde, me pierde Y si No pendejo Bueno pues ahora que? Si que me mate Y que hace el gordo y el flaco aca? Ay que piro Que piro Que piro weon Que piro Donde esta lo que me dio? Adelante Pasaje secreto No pienso botarme ahí Pendejo Bueno pues es asi Y mi lagrima Y mi lagrima Mi mítica Y veremos el resto Haremos el trabajo sucio Vale Ya este nivel va a estar re duro Bueno De pronto De pronto Toque aca Y yo como coño Desbloqueo este pedazo Pero no tengo que ir Pero aquí todo este Excelente A ver que por aca abajo A ver aqui Easy kill Y ahora que? Que putas? Ah por ahi venia Si Ah Que marica ese gallo Epa Epa Que no puedo mejorar esta otra Que no puedo mejorar esta otra Hombra piedra de forja 8 No tengo ninguna No tengo un golpe Un salvo Es real No tengo un golpe Una cinta Una cinta Una cinta Me Es Una cinta Una cinta Es 6 Bueno ya cogí dos Me quedan otras Unas cuantas más Amigo dragón ya no vengo a chupar No, me vienes a chupar la verga Un perro bestia Vamos a hacer la de la rata Tantos manos Me echó uno Échate Listo Amigo Uy mierda esto como que no es bueno Emboscada más adelante Grupo más adelante Emboscada más adelante No joda Estos maricas ya estaban Se despertaron los Hijo de putas Delirablemente Bueno pues Echémonos todos nuestros buffos Tu puta madre dragón A la que te parió Arco rúneco Arco rúneco Hijo de puta Porque hay tantos Y estos maricas como subieron Como subieron Listo He venido por ti amigo Qué folladón Qué folladón Y otra vez toca volver a hacer todo No comete tu mierda No tocan tal vez una vez con la espada Ya Ufff A ver Ala me quema Me quema Epa Doble Hijo Si ahí miramos Si Bueno Bueno Si señora Ven Ven para acá Aquí nadie me jode Aquí nadie me ven Yo vi que por aquí Había algo Aquí estás Voy a llegar a Maliket No Creo que ya llegue a Maliket Maliket Ufff El combate de Maliket Es muy chévere Puta mierda Ustedes tres Aunque me los culeo Me los culeo Me los culeo Me los culeo Ya listo Solo vine Solo fui por el objeto Y ya Y suerte ¿No? Esto qué coño Cómo subo ya Hola Maliket Yo cómo subo ya Maldita sea Ok Ah bueno Creo que el camino Es por acá Sí El camino Oficial Ay No sé El mundo Esto Bueno Bueno Hasta la próxima Gracias Árbol Áureo Oh Árbol Áureo Ala Chau pescado Chau pescado Aloma Bien mami Acá en la casa Me encerre en un lado Que no se esconde Puta Se agarra A ver Por aquí De pronto De pronto Uy Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Peor reconexión O sea Se alcanzó A cortar Y sí Bueno A ver Aquí que hay Bueno Es que Para hacer Acá Ahora A ver Acá Que hay Facilito Facilito Sé que hay Una parte Donde sale Se puso Reacio Bueno Pues Cada quien Pega Como Pega Tengo Mis dos espadas A más 9 Es que Preciso Se me agacha Este Ese El Córrelo 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 ¡Ey, doble hijo de puta! Aquí hay algo Ahora que no me he fijado ¿Aquí puedo abrir esta puerta? No, obviamente no Así el camino es para allá Ok A ver ¿Qué se te puede bajar de acá? Acá No, no hay nada ¿Vamos para arriba? Vámonos ¡Uy! Voy a ver si me meto acá A ver Por allá ya no caigo Bueno, sí, pero no A ver, ¿qué hice? Uy, marica, casi me caigo Antes que todo Y primero que nada Quiré la mesa redonda A ver, ¿por acá qué es? Trin Traga ¡Ay, malparío! ¡Qué susto! ¡Estos hijueputas! ¡Uy, los detenidos! Aquí que ya ¡Vanimos, verga! ¡Ah, no! ¡Amigo! ¡Ah, no! ¡Amigo! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! Creo que aquí no es A ver Creo que de pronto De ese por abajo Me toqué intentar ese salto Aunque no creo No creo Creo que por esta De decir más adelante Ojalá que sea verdad Sé que con el culmillo Lo puedo matar ¡Uf, claro que puedo! ¡Tar! ¡No! ¡Marica! ¡Hijo, cómo mató a eso! ¡Hazte, marica! ¡Ah, bueno, sí! ¿Listo? ¡Morirte, pues, hijueputa! ¡Hijo, puta, gordo de mierda! ¡Hijo, puta! ¡Gordo, puta, mierda! ¡Los odio a los dos! ¡Hijo, puta, gordo de mierda! ¡Hijo, puta, gordo de mierda! ¡La que me salvé! ¿Mierda? ¿Mierda? Esta ciudad está... ¡Bueno! ¡Quién va a ir al gimnasio! Esta ciudad está... ¡C beautiful! Yo creo Pero no Ehh, puse a Pyke Ehh, bueno si, gmail Hay uno que me cambia los atributos Que me suba, me baje, me encargo No Ah, en serio? O estoy rotisimo? Que gesto necesitaria hacer Tengo 3 armaduras de caballero por escrito, arre VAMOS! SI! Esto Bueno, la voz como que es buena Espera que no lo voy a hacer Ehh, listo Ya Esto es Karen Si, es Karen Solicitar trámites Haremos el trabajo sucio Pero solo a una mano Porque siento que Así que, continuamos Un combate con un caballero de crisol Es largo 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 Y no porque me tome tiempo Sino que no tengo Ah Un toque Osea No entiendo No puto entiendo No alcanza A ver Eh, puedo hacer estas Nooo No Nada mas Eh, no Eh, no Eh, no Yo creo que no Porque La señora esta Tacol Veinte mil Seis mil quinientas Seis mil quinientas Cuesta veinticinco mil Necesito mas Veintitres mil Seis mil Seis es Tumbo Me está muerto uno Me dejaron estas malicas Siempre me dejaron un puto pixel Ahora tengo que aguantar Con cuatro viales Hasta Que acabe la pinche zona Por ahí ya la pase Eso nos lo pasé para allá A ver, ¿para dónde más voy? A ver, aquí viene uno A ver, que venga, que venga, que venga Que se nos venga encima, si es capaz No hay nada que me cubre Con mi yo desagüe, si yo no podamos resolver Venga, leen Bueno, ya tenemos dos combates buenos El de faro no se da Ya tenemos al tubo sacrodermo Que, uff, vale, aquí sí estuvo difícil No Me vale No importa Mierda, esto está jodido, maricas Esto está jodido Bueno No sé Ahora la quiero saber ¿Qué necesito? Tanto en runas como en piedras No vaya a ser que compre la piedra Ah, papi, ya cagaste ¿Para qué lo pone? Pero por acá Ha de haber algo más Ah, creo que ya podría ir a ese pedazo A ver, ¿tú qué traes? Por una hora más o menos Amigo Uh, palesí A ver, quiero intentarlo Pero no, no me deja ingresar No, otra es ir corriendo ¿Esta? ¿Esta es ya la arena de Maliket? No, no es la arena de Maliket Ay, pero mira Nomás, ¿dónde llegamos, amigo? Allá está El, el Mueja, lo último ¿Qué pasa? Eh, sí, ya Más tarde Ah, sí Ok Un puto toque Un puto toque No jodas, amigo No jodas Un Un pinche toque No jodas Mal parido Amiga Dragona Porque siento que eres niña ¿Esto con todo mi ser? Cáete, pendejo Mal parido Joder, puta A ver Eh, vale Vamos a esperar Puedo ¿Dónde está Este Buen puta? Siento que le puedo dar Eh, pelea Haciendo una mano A tu Casa Si, amigo Elimine a tu Me paré Si nos echamos un vial De médica Echémonos el vial Y ya cuando lo eliminemos Ya queda la puerta Eh, pelea Ay, chulo La lágrima Ah, cabrón Ah, esta cosa debe ser la cosa For winners For only winners Marica que se me sube No A ver Hacemos ataque cargado Pa' tu Casa Crack Pa' Muchos bichos Este marica me pegó Con la punta De la lanza Huevo ¿Tú crees que tus rayos Me van a intimidar A mí Estando desde la Verga Es verga Entonces Me dio un casco Me dio un casco Me dio un casco ¿Qué es este? Eh, pelea Easy Easy A ver Hacemos un vial Ataca marciano No, papi Eh, vendamos 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 Este por ciento Eh, inquieta Mi lágrima Hala Verga ¿Por qué? Aquí está Verga Easy Es que Tocar Ok Eh, tienda de esferas Decoring Quedan de Decoring Encantamiento Yo tengo este La grima Sal Maricona Hijo de puta La grima Uy, qué rico Reforzame Esta Uy, es que puedo Usarlas Uy Cualquiera de las dos En esta segunda fase Cambio Eh El tarro este Me lo echo Y Eh, aguanto Ir Nuestra espada En fuego Ir corriendo Para allá Y que sea Lo que Dios Quiera Ya como tengo Las armas Tan subidas De nivel Estas armas Hacen Un crítico Increíble Viene Para acá Pero no sé Voy a hacer Que lo voy a mejorar Voy aquí Hacemos esto también Viene, viene, viene Nada más Hacemos crítico Nada Aquí ya voy a hacer El almuerzo Voy a hacer El almuerzo Por una hora Doce Flor fulgurosa Oh, esta es nueva No la tengo Eh, a ver A ver A ver Sigamos por acá Uy Uy, marica Qué apretada Me gusta Puta Me gusta Puta 5, 1, 4 Ay, ma Easy Easy Kill Para pegarme Mucho Mantan cerdo Güe Qué Qué Armadora Tengo Chévere Que me voy a poner Uy, no No A ver Carijón sin salida Sí, ya me di cuenta Cabral A ver Eh, bueno Volvamos aquí Nos quitan Media vida Ya Bien Bien Quarta fusión Donde me salga otro bicho Más grande y más fuerte No, me cago Aquí hay algo ¿Por qué no te cagues? Uy, hay algo Yo quiero eso Runa dorada más 2 Puta madre, qué susto, huevón No, yo saltando no llego allá ni por putas O sí, no, no llego allá Me toca volver